Este lunes se cumplen seis años de la erupción del volcán de fuego que dejó más de 200 personas fallecidas y un pueblo soterrado. La fuerte erupción, ocurrida el 3 de junio de 2018, causó una devastación significativa en las comunidades de San Miguel Los Lotes y el rodeo en Escuintla. La tragedia, sin precedentes en Guatemala, dejó una profunda huella en cientos de personas. Cientos de personas quedaron atrapadas y las autoridades no pudieron evacuar a tiempo la comunidad de San Miguel Dueñas, que quedó sepultada por toneladas de material volcánico. El sur del país quedó cubierto de ceniza mientras los socorristas y el personal de otras instituciones trabajaban a contrarreloj para rescatar a los atrapados. A pesar de los esfuerzos de los rescatistas, cientos de personas murieron y muchas otras desaparecieron entre las casas completamente sepultadas. Las autoridades tardaron semanas en identificar a las víctimas y en coordinar la ayuda para los damnificados. Según datos oficiales, 201 personas fallecieron durante la erupción, 229 nunca aparecieron y 1.7 millones resultaron damnificadas. Además, 186 viviendas fueron destruidas por completo y 8.866 personas fueron reubicadas. La mayoría de los reubicados ahora viven en la finca La Industria, un lugar construido por el gobierno para los damnificados. Sin embargo, muchos se quejaron de los terrenos y las viviendas que eran muy pequeños en comparación con sus propiedades en los lotes y el rodeo.